Un incendio provocado accidentalmente en una práctica en el batallón Pedro Nelo Espina de Bello requirió la atención de más de 300 socorristas para su extinción. Las llamadas se extendieron por la capa vegetal del Cerro Quitasol. El incendio está apagado en un 90%. Aún hay 37 bomberos de Bello atendiendo zonas calientes. Nuestras unidades de bomberos de inmediato se desplazan al sector. Ya el incendio está atendido por las unidades de bomberos entrenadas en el batallón. El ejército de Colombia atiende inicialmente el incendio. Los vientos en el lugar provocaron que las llamas se extendieran. No se reportan heridos. Desafortunadamente por las fuertes direcciones, por los fuertes vientos presentes en la zona, se propaga hacia el sector del Cerro Quitasol. Más de 300 socorristas atendieron el incendio que se originó en el campo de tiro del batallón. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.